¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? 3, 2, 1 Yo, ok Soy el mejor según yo y según ustedes Porque sí, porque se puede Es el estafador de TikTok el que está entre ustedes Les quiere regalar algo que él no posee Soy un titán, tranquilo, fan Que cuando rimos, rimos fags con afán No entiende nada es un chiquito y yo un titán Si fueras callejero le temerías al metal Pero tranquilo con confianza Que yo compito y levito mientras evito el tranza Medito, te quito como Tito Esperanza Está hecha de pasión, está hecha de confianza Y vos de puta pasas Cuando improvisas lo come asado con pasas Mis rimas siempre se pasman Te voy a hacer putear hijo de puta Hoy sos el Tano Pazman Rimas que así se plasman Y le respondo otra a mi hermano Voy a ganarle encima por afanos Manejo los sonidos con mi mano Tengo el guante del Tano Una más ¿Cuánto es? ¿Ese es un 20? La referencia excelente Demencia Puesta en escena Mi actitud es vigente Negalo hijo de puta Soy el mejor de siempre Tiempo 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 Tiempo